Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le das, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Bueno, hoy hacemos un descubrimiento que no conocía, claro que sí, tenemos un descubrimiento porque parte de nuestro equipo no solamente se dedica a la parte técnica, sino que también tenemos humoristas en nuestro equipo del show perfecto, fuera de la radio, bienvenido, ¿cómo te gusta que te llame en Instagram por si acaso tienen un William Brand? Igual así pelado, el original y el oficial. Recibimos en el show perfecto a William Brand. ¡Eso, William! ¡Bran, bra, bra, bran, bran! ¡Bran, bran! ¡Adelante, William! Gracias familia, gracias, primero darle gracias a Dios y a todos ustedes, estar al lado del señor Manolo Zuna para mí... ¿Te intimida? ¿Estás nervioso? No, no, no me intimida. ¿No te intimidas? No, porque lo admiro muchísimo, de hecho se lo dije una vez, quizás no lo recuerda, pero estudié actuación porque quería algún día trabajar en una película con Manolo. Ay, gracias, bueno, muévete. ¡No, no, no! Hay problema ahora. Con esta amenaza. Hay problema ahora. Te voy a decir como un pastor... Para no volver a los 3 mil pesos por eso. Ay, Dios mío, yo cobré eso en mi primera película. Es la primera. No, es la primera verdad. Para el barato, que era, ¿entiendes? Yo en la primera película ni siquiera cobré medio millón. Era chévere. ¡Humildamente, William! ¡Cuéntanos, William Brand! tú eres un hombre que observa la vida y quieres darnos un ejemplo de observaciones que tú has hecho de la vida. De la vida y más del barrio. Del barrio. ¿Qué observación tú tienes? Ustedes saben que en el barrio todo el que vive en barrio sabe que las casitas son pegadas uno al lado de la otra. Son unidas. Y la que se está cayendo se recuerda. Parece un signo de interrogación. De lado. Ay, tiene sueño. Ay, tiene sueño. Se recuerda de nadie al lado. No hay que ponerle una sábana y ya. Y murió ahí mismo. Entonces yo estaba mirando los otros días y me quedé mirando así. Digo, ven acá. Yo me di cuenta que el vecino mío progresó. Entonces me puse a pensar y saqué una rutinita que se llama señales de que el vecino está progresando. Ay, bueno. Ay, ay, ay. Todo el mundo nos damos cuenta en el barrio. La mujer, usted la veía que ella se hacía rolo. Ella misma. Se sentaba en una silla abajo del sur para hacer casa. Sí, sí, sí. Y ahora va a semanar al salón. Sí. Está progresando el vecino. Está progresando. Está progresando. Está progresando. Ella está progresando. Está progresando. Bueno, una familia. Se progresa todo. Ella puede progresar por su lado. Espérate, espérate. Está progresando. ¿Sin el esposo? Sí. Por tanto, graba por ahí. Bueno. Se ha puesto a sus trabajos. Oiga, mi amigo. Cuando en el barrio se va la luz. Sí. Y se apaga. Todo y nada más se queda el bombillo del vecino prendido. Está progresando. Está progresando. Está progresando. Pero tú sabes. ¿De verdad? ¿No es interesante eso? Se va y nada más queda el bombillo del prendido. Está progresando. Hay una inversión ahí. Tú dices. Marisa. Sí, de dos kilómetros. ¿Se dañó la luz? No, pero fuera no tiene luz. Y él prende todos los bombillos. De maldad. Hace de afuera que no lo estoy usando. Es para que todo el mundo sepa que él tiene un inversión. Aunque le dure en media hora la batería porque perdió todo. Y en el barrio tú te das cuenta que está progresando porque es el único dentro de la casa que tiene camisa puesta. ¿Hay aire ya? Hay fresco en esa casa. En esa casa hay fresco. O compró un aire o compró un habanito. Y pone a DJ Adoni para que todo el mundo lo oiga. Ahí va. Que si está progresando, él oía las canciones del colmado. Sí. Ahora él compró una bocina Bluetooth de la grande. Y se para afuera con Adoni. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Sí, ya te ha pasado. Y tú le dices, ¿pero dónde está? ¡A los vecinos! Pero si le molesta la bulla, múdese. Y fulano progresó fue porque fulano era así. Y tú te acuerdas también que está progresando cuando tú ves que los hijos para ir a la escuela tenían que salir una hora antes porque era a pie y está lejos. Sí, sí, sí. De repente se van en Uber, en un auto de Uber. ¿Qué? Oye, es un progreso. Sí, yo lo sé, porque a mí la escuela me quedaba con un medio... O sea, realmente yo iba a ser de ocho pies. Pero yo caminaba tanto y yo me fui gastando. Se gastaste. Yo iba a ser de ocho pies. Y encima de ser una mochila con 18 macos. Y una mochila que pesaba, que yo no leía todos esos libros. Pero era pesado. Ay, lo pamaron. Sí, porque eso era un problema. Me fue empamando. Lo pamaron al pobre Manolo. Oye, y a la escuela antes era un problema. ¿Sabes? Muchachos van en coche ahora porque el hijo mío va... Y van en guagua, van en coche, en guagua, en motor. Nosotros íbamos a pie. A pie. Yo era de 390. El vecino, usted ve que llega con una caja de una tablet, una computadora, una laptop. Y la caja, él no la bota. Él la pone en la galería para que se vea. Sí. O sea, él sacó la tablet ya que le compró a los hijos. Que se le vea la manzanita, ¿verdad? Y tú dices, pero esa fue la que viene en la escuela. Y dicen, no, esa no es la que viene en la escuela. No, porque esa marca no. Esa marca no. La que viene en la escuela es latina en Peña. Oiga, si tiene carro, lo pinta. Y si no tiene carro, compra un motor. Sí. Y tú dices, ¿de dónde fue la gana? No, no, pero ahí estamos que cogí. Ahí hay un progreso. Está progresando. Sí. Oiga, déjame buscar aquí. Pero yo te voy a ayudar. Yo conocí a una señora que se vio que estaba progresando. Nunca son cercanos, pero me contaron. Estaba progresando. Robó en una casa. Fue una delincuentaza. Y se le vio el progreso porque compró comedor, compró una bomba. De la bomba ladrona. De la bomba ladrona. La bomba era lo mismo que ella. Ajá, ladrona. Y entonces llamaron a otra persona cercana. Mire, pero le dieron un aumento. ¿Y qué fue? Ah, nos revisen la caja. Se lo llevó. Se llevó todo. Se le vio el progreso. Nosotros lo acabó todo el mundo porque antes él tenía un carro de pila y que funcionaba con pila y él lo cambió. ¿Cómo que funcionaba con pila? ¿Y cómo antes? Con una pila de gente empujada. Donde quiera se quedaba. ¡Ay, ay, ay! ¡Máno! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese era malo! ¡Mirado! ¡Mirado! Oye. Pero... Si tú no te aplaudes a ti mismo. ¡Adiós! Nadie puede aplaudes. Es así. ¡Voy a esperar que los pesquinos! Es así. Es así. ¡Duro, marado! Oye, si tú lo ves, que él tenía un maquito, un celular, un Samsung ahí. Sí. Sí, sí, sí. De repente tiene un iPhone. ¡Ay! Y tú te das cuenta que él está progresando porque no es porque solamente enseño el iPhone, es porque tiene que llamar a alguien que le enseñe a usarlo. ¡Sí! Porque él entra en una aplicación y no sabe cómo darle para atrás. Oiga, todo. Él lo bloqueó y ahora lo sabe. ¿Cómo desbloquearlo? ¿Cómo se pone el PSAID? Que no lo encuentro. Y mira, ¿cómo que lo doy para atrás? Porque ahora yo no puedo salir. Yo me imagino a ese vecino cuando ve el iPhone. Dice, ¿él desde que me ve se desbloquea? No, exacto. Y además que él, tú sabes, ya lo puede usar en el oído porque el maquito que él tenía antes, él tenía que hablar era por los pies. Así él le hablaba por los pies. Y yo oía así. Él le hablaba por los pies al maquito. Espérate, espérate. Por aquí no se oye. Mira, tú sabes que el vecino está progresando cuando él compra caja de pizza. Más de una. Sí. Cuando él pide, di que dos, di que dos, di que dos, di que dos. Y le dice a los hijos, no se coman los boldes. ¡Ay! Usted no está en miseria, no se coman esos boldes. Cuando antes eso era para llenar, ¿eh? No, los boldes se guardaban después, para por la mañana. Ay, a mí me gusta los boldes. Desayuno con chocolate. Con chocolate. Bordes con chocolate. Es verdad. Al otro día era boldes con chocolate. Tengo como le decía el vecino, familia al boldes. Oye, la mujer la antes compraba en la paca. Y ahora pide por Shane. Usted lo ve que llega con esa funda. O sea, que Shane te da una funda y ella se la pone en la espalda. Ay, sí. Para que todo el mundo la ve y camine el barrio entero. Aunque tenga para coger un motor, ya camine el barrio entero para que todo el mundo vea que ella está pidiendo por Shane. Y ella desprecia para que la odia. Yo voy a tener que dejar de comprar en Amazon. Ay, no sé. Que mire, Manolo, le voy a hacer una historia de una persona muy cercana a mía. No voy a decir su nombre porque me mataría ella. Pero ¿sabes lo que ella hacía? Ella salía para la paca a comprar. Pero en la cartera ella llevaba toda la funda de supermercado y de tiendas caras. No me digas. Cuando ella compraba, en el caso ella hacía así y empezaba en casa. Y lo echaba ahí. Llegaba con toda su funda, mira. Un saludo para Ana. Es una heroína. Hay otras que lo hacemos al revés. Es como funda negra. ¿Qué pasó? Yo tengo una tía que me dio una idea. Cuando tú compras en el supermercado, me dijo. Compra el pescado, el pollo y todo. Lo que he congelado, compras lo primero. ¿Y por qué? Da vuelta en el súper. Compra todo lo otro después. Cuando tú llegas, ya estás de congelado. Pesa menos. ¿Qué pesa menos? Ey, bárbaro. Adiós. Ya estás de congelado. Pero estoy genial. Nuevo Pokémon de bloqueado. ¿Qué es lo que me pasa? 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 Está buena la rutina. Eso es lo bueno cuando me duele la cabeza. Cuando me duele la cabeza me pongo lumínico. ¿Cuáles? Te pone creativo, te pone creativo. Oiga. Estoy como la hija mía. ¿Cómo? Si no es de chupi, se le bota. Ya me lo dijo, consigueme uno de chupi. Uno de chupi. Se me bota. Te va a llevar el de chupi hoy. Ay, sí. Cuando ustedes ven que al vecino, que no lo visitaba ni la suegra, le empiezan a llegar visita y montado en buen carro. Ay, es verdad. Tú dices, pero ven acá. ¿Y qué pasó? ¿Dónde fulano? ¿Pasó algo? Ay, sí, ahí sí. Yo una vez uno mando a uno de los muchachitos. Vete a jugar con el amiguito para que escuche qué es lo que está pasando. Tú oyes y vienes. A ver si pasó algo ahí. Pero no te quedes y vienes. Sí, pero no es eso. Un vecino que está progresando. Sí. Son las siete de la noche. Sí. Ajá. Está jariñando. Ella está en la banca y dice, déjame irme que tengo que lavar una ropa. ¿Lavar, doña? Pero si no hay sobe. No, ellas se me secan porque esa secadora mía la deja al tiro. ¡Sí! Ella creía que todo el mundo supiera. Progresivo. Porque eso no se ve. Y tú te das cuenta que está progresando porque el señor, el que llega con el motor, el que llega del correo, no se pasa de la casa porque ahora el letrero es un letrero profesional que tiene. El número de la... ¡Familia Sánchez López! ¡Ay, es verdad! ¡Ay, residencia! Y entrena a los hijos. ¿Cómo? Le da servicio al cliente, a los hijos. Cuando llamen aquí, ustedes tienen que decir, buena tarde, familia Sánchez López para servirle, ¿quién habla? ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿tú te das cuenta que el vecino está progresando por los mismos vecinos? Porque te comienzan a poner la salsa, que no falla. ¿Cuál? ¡Qué bien vive ese señor! ¡Ay! ¡Qué bien vive esa señora! ¡Ay! ¿Cómo lo hacen? Ajá, ¿cómo lo hacen? 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 ¿Cuánto hay dura ahí también? Oye. También te das cuenta que estás progresando porque él sale para la galería en media blanquita. ¡Ay, sí! Blanquita esa media deportiva. Con unos crocs. Con unos crocs. Y ya la ropa le queda bien. Un hombre que usaba a Samurai. Sí, Samurai. Álvaro. La ropa antes era, tú vienes, porque él era ecológico, era reciclada. ¡Qué bello! Con un bollito para el fresco. Cuando están progresando, William, ya no cargan cubetas de agua, hay un tinaco arriba. ¡Ay, ahí! Sí. No hay jabón en el patio. Dice, no, y si está progresando bien, 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 pone una bomba sumergible. Y todos los vecinos tienen que hacer fila. Porque él puede dar la costa del mundo, pero él pone a hacer fila. Para humillarlo. Para que se vea. A veces se puede prender la bomba hoy. Y le dicen, ¿cuántas son? ¿Cuántas cubetas son? ¡Guau! Ahí sí se baña. No, y si es muy comparado, la vecina dice, ay vecino, escúchame, que yo sé que he venido varias veces. No, dale para allá, que eso no se acaba. Ay, sí, es verdad, diciendo vaina. No, y además, cuando están cocinando, abren la persiana. ¿Para que salga? El olor amarico. Que le di al vecino. Eso sí huele. Y él dice, coman olor, que comida no puede. Pero cuando es arenqui, se da igual. Es verdad que hay gente así. Claro. Ay, Dios mío. En los barrios, en los barrios de todo. Cuando es arenqui. El arenqui progreso. El arenqui está caro. El arenqui está caro. Es feo y... Y es hablador. Pero sí es habladorísimo. Lo que es arenqui y ajo no le guardan el secreto a nadie. Está prohibido en las oficinas. Y el bacalado. Sí, no nos puede llevar nada de eso. Se ve que el vecino está progresando cuando la niña va con su trajecito, su leotardo, su malla y su faldita para el ballet. Sí, en el ballet. Hay dinero ahí. No, pero ese vecino se está casi mudando ya. Sí, porque en el barrio nadie puede bailar ballet. Nadie puede bailar ballet en el barrio. Normalmente el hombre tiene que bailar de delicado como la mujer. Ya la gente sabía que tú. Ya me decían. Tú seguís insistiendo. Te tengo que comprobarlo. Descansa, 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 descansa. No, descansó, descansó. Ya descansó. Ya ella misma me decía. Ya está bueno, hermano. Ya te creemos, ya. Es más, si tú quieres quítate el enterizo. Oye, cuando llegan el Día de Reyes. Y antes de un muchachito lo que les regalaban era soldadito y carrito de fundita. Y ahora le dan bicicleta. Ay, sí. Y al más chiquito, al pequeñito, le compran un carro de lo eléctrico, de lo grande. Sí, y antes le regalaban un tuturutu. ¿Cuál es el tuturutu? Que es el conito que queda. Ay, sí, sí. Del papel higiénico. Tuturutu, tuturutu, tuturutu. Es verdad. Tuturutu, 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 tuturutu. Sí, es verdad, ¿no? Esos eran los reyes de nosotros. Eso era. Soldadito y cosas. Porque yo vengo de una época donde no se daba bicicleta. No. El que tenía una bicicleta era rico. No, la bicicleta vino con el I2K después del 2000. No, claro que no. Estamos hablando por setor. Yo conocí la chulchi después de los 28 años. Y te asombraste así. Yo no sabes. Y yo dije, wow, Times Square. Me dijeron, no. Esta es la chulchi. Times Square. Cuando Manolo llegó por los lados de Acrópolis y Intercontinenta. Que se ve bonito. Y es en calerita. Yo pensaba que esos sitios iban con pasaportes. Ay, la inocencia. Oigan, están progresando. Si llegaban los cumpleaños, la fiesta. Y no se hacía nada en esa casa. Y de repente se van a celebrar el cumpleaños para Colombia. Ay. Ay, sí. Álvaro. Para Colombia. O en un club que lo decora. También. Dice que mira, una invitación. Y cuando tú pones la ubicación. Pero ven acá. Y lo buscan en Google. Pero eso es un club en tal sitio. Sí. Y no tiene para pagar eso. Sí. Y ya tú ves que la foto contratan a un fotógrafo. No la toman con el celular. Ay, es verdad. Siempre un primo. Siempre un primo. Que de todo. Y ponen payaso. Porque antes no ponían. Sí, los payasos. No, antes lo hacía el mismo. El papá. El papá se le hacía el payaso. Bueno, yo lo llegué a hacer con mi hijo. Y yo también. De mis sobrinos. O sea, es que también. Cuando le echan dinero a la piñata. Ay, sí. Ay, yo nunca tomo una piñata con dinero. Sí. En mi época, yo era muy joven. Las mías eran, obviamente, monedas. Pero ya se la ponen en papeleta, ¿eh? Sí. Ay, pero que me invitan. Hasta los papás quieren entrar. Incluso es así. Así que, por ejemplo, cuando tú progresas. Ya el cóctel. La fruta no se le pega al vaso. Ay, hermano. Había que darles pescosa ese vaso. Coco, cooco, cooco. ¿Qué verdad? Porque el guineo de pobre. El guineo de pobre se pega. Nunca he comido eso. El guineo de pobre se pega en el fondo. En el fondo. Está progresando. Está progresando. Están progresando cuando la vecina simplemente daba a Luz y ya. Ahora, antes de dar a Luz, celebran un baby shower por todo. No, no, no. El yender review. El yender review. El yender review. El yender review. ¿Qué me invitaron? Lo hacen con una vela romana. ¡Pum! Sí, lo mío. Faltan siete tiros. No sé qué. Quítese del medio. Quítese que tiene siete tiros. Un consejo para los amigos míos. Si usted va a hacer eso, no ponga que hay que llevar pamper. Porque entonces después también en el baby shower también hay que llevar. Sí. Entonces, en uno de los dos, póngalo, porque usted sabe que vivimos en el barrio. ¡Oh, invíteme a uno! Usted progresó. Claro. No todos progresamos como tú. Atención vecino, claro que sí. Me gusta. Oiga, si usted ve que la mujer llegó al barrio con una lipo y el marido con implante. ¡Ay! No, pero mira. Ahí hay para eso. El progreso es bueno. Ahí se hay que revisar. Ahí. Y la abuela llega con la luz de alta, su diente. Sí. Que no puede cerrar la boca. Sonrisa. 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 La sonrisa de mente preta. Es para que se vea. Hay un progreso extraño. Eso va. Ese progreso fue bueno. Hay que evaluarlo. Lo único malo que a la doña le hicieron los dientes, siete, y ella es seis de boca. Ahora anda como Topo Point. No puede cerrar la boca. Ay, Dios mío. Tú la ves triste, ¿qué eres malo? Y estos tipos te ríes. Y con la cara de preocupación. Tú te imaginas que esa mujer llegue con ese mismo sonrisa. ¿Cómo estás? Mira, que le pasó a un amigo mío. Sí. Entonces ya para comer carne es que está los dientes. Es al revés. Es al revés. Me molesta. Con carne me molesta. Ay, no me acostumbre. La doña. Me lo acabo de imaginar. Y no fue bonito. Que con carne me molesta. Ay, que le duele. Tú sabes que el pobre, el humilde, tiene una combinación rara. La tía mía, cuando ella tiene lentes, ella no oye bien. Es verdad. Tía, yo vengo más tarde. ¿A qué hora dijiste? Ella con los lentes no oye. Ella con los lentes no oye. Cuando tú estás manejando, que tú le vas a dar para atrás al carro, tú bajas a la música. ¿Por qué uno hace eso inconsciente? No, pa, concéntrate. Y eso es porque si tú tienes la música alta y alguien te está tocando atrás porque tú no lo has visto. No, no, no. Tú no lo escuchas. No es por eso. Porque yo tengo el padre que lo va manejando de frente y él como que no ve bien y él baja la música. Y lo que tiene que ver la vista con la música. Lo feo es cuando la música ni siquiera estaba encendida. Mi esposo lo llama. Mira, va a dormir. Y él baja. ¡Mi amor! Es automático que uno lo hace. Es igual que un balbero que yo tengo, que él prepara la chile y no me ha dicho es el que ya la está limpiando. ¡Ja, ja, ja! ¡Revísale! ¡Revísale! ¡Ay! Él se la pone. Él pone la chile. ¡Ay! Él pone la chile y me hace así. Me peina y así así. Amigo, vamos a repelar con esa chile. Cuidado. Le digo, revísalo. Te espera, de verdad. ¿Tú la debes acaso? Se automatiza. No, no. Él la saca el paquete. ¿Tú la debes a ese balbero? No, no. Él la saca el paquete. Pero es que la gente se automatiza. Mi papá una vez tenía un humo grande, le pusieron la comida, él se paró, se sentó, Oroco, oyó la servilleta, se lo pasó y se fue. ¡No! ¡Timon! 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 ¡Ay! No, 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 no. No comió. ¡Ay, qué bello! Se llenó, se llenó. El borracho no le da hambre, Manolo. No. Por último. Por último. Si los hijos del vecino iban a tanta diferente en la escuela, porque tenían que cambiarse los zapatos cuando llegaran uno del otro. ¡Relevo, relevo! ¡Relevo, claro! ¡Relevo de palma! ¡Claro! Lo tuvimos, lo tuvimos. ¡Ay, el último lo ponía sudado! Sí, ese es el problema. Que ven la tarde. Tiene el problema. Tiene que limpiarlo, pasarlo un trapeño. De una vez. Y después tú ves que el vecino llega y pone toda la caja de zapatos al frente y ellos van con unos zapatos diferentes todos los días, con correíta, con cordones, con todo, para que se note que ellos están progresando. Y si hace eso, se demuestra que próximamente va a aparecer un caso de la prócura.